El proyecto se llama así, accesibilidad para el tránsito de la vía pública. O sea, el proyecto es que las ordenanzas, que pongan rampas para personas con movilidad lucida y personas con discapacidad. Y que los frentistas arreglen la verdera, que esa es su responsabilidad. Bueno, como docentes ya han participado del Consejo Estudiantil, ¿qué te parece esta experiencia? Nos parece una experiencia importantísima, que los chicos puedan representar a la institución con las necesidades e inquietudes de todos nosotros. Y bueno, más que contentos con esta representación, un orgullo y un honor. Así que buenos expectantes para la primera sesión.